Gente creativa que está a otro nivel, vamos a ver si es verdad y en el título del vídeo hoy no nos engañan porque llevamos una rachita guapa Y entre paréntesis nos han puesto satisfying vídeo, vídeo satisfactorio, creatividad que nos relaja Vamos a ver si es verdad porque hoy llevo el día un poquito estresado, hoy vengo calentito Vamos a ver, que empieza el juego un muro de ladrillos del muro, aparece un hombre misteriosamente con edición, se queda quieto ¿Y ahora qué pasa? ¿Ahora qué ocurre? ¿Y esto qué es? ¿Me ha reventado la cabeza ver esto? Sí, pero no me ha relajado Necesito algo que me relaje, algo que realmente lo vea y diga, ah, esto sí, no, esto no, quita, no a las drogas, siga al alcohol Siguiente vídeo, vamos a ver un dibujo de un niño gateando que se está convirtiendo en un niño adulto Ah, está pasando por las fases de la vida a medida que el dibujo avanza, me gusta, está bonito, está precioso y está curioso Y al final pues ya acaba con los rasgos de una persona mayor, muy bonito, muy rápido de ver Me gusta, vídeos así sí, por favor Me ha relajado, esto me ha relajado Vale, a ver, vamos a ver, este ya es un poco más complejo de ver y de hacer No olvidemos que hacer todo esto es jodido Mira cómo va cayendo la ficha, muy bien, cae hasta abajo Hasta aquí todo fácil, todo esto para que caiga un caramelo Uno no, un puñado Me gusta, me ha gustado el vídeo porque al final había comida También te digo, no veas el sistema que han hecho para que te caiga un puñadito caramelos Para eso rompo el cristal y me los llevo todos Vale, siguiente, vale Tira hacia arriba arroz de colores ¿Qué es esto? No lo sé Aparece Bob Esponja Y es que esto es muy jodido porque al igual estás media hora preparando la bandeja Para luego tirarla hacia arriba que si te sale mal el vídeo Hasta luego Lucas Si te sale mal, ponte tú a recoger y a reorganizar la forma del Bob Esponja Y bueno, al final cae todo, lo recoge bien, lo vuelve a hacer con Patricio Lo está haciendo con todos los personajes de Bob Esponja Muy bonito y lo que tú quieras, pero muy jodido de hacer Me he dado cuenta, me estoy dando cuenta que la música De verdad, no pongáis, es que ya no sé en qué idioma decirlo Vídeo satisfactorio y me pongáis luego Dabstep sin copyright Que no cuadra, no Me voy Vale, siguiente, un chaval pintando un árbol que yo creo que al guardabosques Esto, mucha gracia, no le está haciendo El guardabosques está allí, allí, ¿lo ves? Azuma ahí, ¿lo ves? Ahí está, con el francotirador esperando a que acabe lo que esté haciendo para reventarle la cabeza ¡No comenta! ¡Noche de Free Fire! Que le estás haciendo un árbol, no me pintes los árboles Déjalo respirar, déjalo vivir Vale que estás camuflando un árbol con la naturaleza Pero te ha hecho algo el árbol para que tengas que echarle pintura Te gustaría a ti, a ti, persona que está haciendo esto Que cuando esté durmiendo aparezca yo y te pinte la cara ¿Verdad que no? Vídeo satisfactorio, relájate V Mira y disfruta Solo tengo una tarea Mirar y disfrutar esto Y no lo disfruto Muy bonito, muy lo que tú quieras Pero ese árbol le has cortado toda la respiración Que se pinté él a sí mismo Pero que deje los árboles en paz Lo único que pido A ver, pido que deje en paz los árboles Y también pido que donéis en Paypal No, es broma, seguimos Siguiente vídeo Que el anterior me ha hecho daño Esto está en japonés V, ¿qué pone? Pone Si no te suscribes al canal de V Te va a caer un rayo Y estarás en tu casa preguntándote V, ¿cómo sabes que ahí pone eso? Estudiado japonés Aunque no lo parezca Bueno, a ver Nos dejamos de tonterías Vamos a ver qué hace este hombre Creo que está haciendo la boca de un tiburón No me hagáis mucho Hacerme caso Hacerme caso que lo está haciendo Muy bonito De momento Vamos a ver cuándo lo pinte Es difícil hacer figuras de barro Lo digo por experiencia Y bueno Lo que está haciendo es una obra de arte Yo lo admiro mucho Está haciendo también un bañista en miniatura Ahí está Con su flotador ¿Y qué va a hacer? Lo va a meter ahí Espérate que no ha acabado Espérate que esto va a ser más épico De lo que tú y yo pensamos, ¿eh? En un recipiente de cristal Mete el tiburón Y le mete como un liquidillo ¿Para qué? Hostia, parece que está ahí en 3D, ¿no? En 4D Mira, mira, mira la que está liando, ¿eh? Mira qué bonito Mira qué precioso Mira cómo parece que el tiburón Está curradísimo Buah, cómo mola A ver Y tiene luz Uy, cómo mola esto Lo necesito aquí en el fondo Esto sí está guapo No la mierda de foco que tengo aquí El siguiente vídeo, por favor Este no me relaja Porque los tiburones No le relajan a nadie Vamos a ver este Un retrato Muy bien Los va a unir Los va a fusionar ¿Qué va a salir de aquí? Así va a ser tu hijo Da un poco de mal rollo, ¿no? No entiendo muy bien este La verdad No lo estoy comprendiendo Ha unido dos caras Y ya está Ya está Yo de verdad Que el arte no sé dónde está A veces A veces veo cosas Y no las veo ¿Vale? El dibujo de... Bueno, esto yo también te lo dibujo Esto lo ha pintado mi primo De 3 años En la guardería Yo también lo pinto, ¿eh? Vamos a ver qué va a hacer Venga, píntame algo mejor Por favor Has dibujado un gato de mierda Ahora va a ser un gato de verdad Va a ser un gato bien Prestar atención Cogeros a la silla Y me gusta mucho ver el proceso Porque al principio lo ves Y dices Bueno, esto yo también puedo hacerlo Hasta aquí todo fácil Pero ahora aplica un truco secreto Un truco ancestral Que le enseñó el abuelo Miyagi Y vais a ver lo que sale Está difuminando ahí el lápiz Hostia, pero esto es... Es tremendísimo No es tremendísimo Mira, 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 mira Y le pinta... Le pinta los ojos borrando Le pinta el brillo de los ojos Y de los pelos Borrando con la goma Es tremendo Yo de verdad me lo paso muy bien Viendo estos vídeos Viendo este gato Tiene cara de mala hostia Como todos los gatos Los gatos, yo no sé qué les pasa Pero te miran juzgándote Te miran Y bueno, parece que te están pidiendo La cuenta del banco Tú miras fijamente a un gato No sabes si te va a saltar A dar un abrazo O te va a saltar A dañar un ojo Yo a veces tengo miedo, ¿eh? Cuando estoy cerca de un gato Digo, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Toma mi dinero Mírate esto Me corta en el final del vídeo Que es lo más guapo Ver el gato terminado Yo de verdad me dan ganas De viajar a través de la pantalla Y pegarle un puñetazo Venga, va Siguiente vídeo El Joker Con la nariz del Joker Y un filtrito de TikTok Va a dibujar algo Vamos a ver si el dibujo Vale la pena o no ¿Qué va a hacer? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vaya mierda de vídeo Vaya mierda de vídeo Increíble Increíble que exista Tremenda mierda De verdad Venga, va Siguiente Siguiente Hay que relajarse Hay que mirar Y observar Cómo se pinta Con la tableta gráfica Esto me flipa mucho Siempre digo ¿Hay algún dibujante Que sepa dibujar Con tableta gráfica Que me contacte? Me contacta mucha gente Y le estoy muy agradecido A todo el mundo Que me contacta Pero es que de verdad No puedo leer todos los mensajes Y muchos mensajitos De los que leo Son de cuentas Que no tienen Ni un dibujo en la cuenta Que digo ¿Tú sabes dibujar? Sí, V Yo sé dibujar Yo sé dibujar muy bien Pero de verdad ¿Sabes dibujar? Todo esto que estoy haciendo Imaginaroslo Pero en una conversación De Instagram Sí, sí, V Mira Pero si tengo un dibujo tuyo Es precioso Mira Bueno, aquí esto está precioso De verdad ¿Sabes dibujar así? Contáctame V Yo sé dibujar De verdad De verdad Cuando pido a alguien Que sepa dibujar Es gente que sepa hacer estas cosas Que es que yo también sé dibujar Pero es que mis dibujos Son una mierda Hay que empezar Reconociendo los errores ¿No? Si a ti no se te da bien algo No, no vayas vendiendo el producto Si no sabes hacer vasos No vendas vasos Si no sabes dar puñetazos No vendas puñetazos Bueno Si sabes dibujar Dímelo De verdad te lo digo Contacta conmigo Arroba V de vela Ese es mi Insta Para hacer un dibujo La mirada de la chica es muy profunda Creo que me llega hasta el alma La estoy viendo Me estoy enamorando de un dibujo Imagínate la desesperación que llevo Muy bonito Muy precioso Está ahí con los detalles Y está tremendísimo Mira la chica esta Viste de negro Al igual que yo Me cae bien Quiero conocerla V es un dibujo Para ya Quiero conocer a la chica No rompas mis sueños Siguiente vídeo Tiene ya la pintura Encima del lienzo Coge cinta Con la cinta Hace como unas rayas Muy bonito Sigue pintando ahora Encima de las cintas Ahora cuando seque el dibujo Y quite las cintas Vais a ver el resultado Esto tiene que ser espectacular Esto tiene que ser preciosísimo Vamos allá Está dibujando la galaxia Recordad que hay unas cintas Que cuando vaya a quitar Va Está tremendo Está precioso Está increíble Está espectacular Si sabéis hacer cosas de estas Os admiro De verdad Sois mis ídolos Oídala Seguimos Siguiente vídeo Venga un coche La rueda Un coche que no está muy allá La rueda del coche Yo la veo muy circular No es Aunque parezca circular No me genera confianza la rueda Vamos a ver si ahora Metiéndole detalle Mejora el dibujo Allá va Con un reto negro Bueno con mucha paciencia Y saliva Voy a avanzar La velocidad del vídeo Para no ponernos nerviosos Quiero ver ya el resultado La verdad Ya voy nervioso Mira que arte Mira que así con más velocidad El vídeo está más bonito Está más dinámico Me mola Lo que parecía una mierda de rueda Al final pues el conjunto Está precioso Está bonito Hace que te olvides Mira esto que parece de verdad Parece que brilla el coche Parece que Lo puedes tocar Y pensarás ¿Fuma? ¿Sube? De verdad que no De verdad Imagínate si fumo Si fumo ya Vamos a ver lo que consigue hacer Con plastilina Imaginación Y un cepillo No olvidemos que la textura esta La está consiguiendo a base de pincharlo Con un cepillo Me parece muy artístico Está haciendo un oso Muy bien Muy bonito Pero de verdad Yo todas estas cosas que hacen Así en miniatura Luego ¿Dónde lo pones? Yo te regalo a ti ahora mismo Un osito de estos ¿En qué sitio de la casa lo pones? Es súper cuco Es súper bonito A ver que si luego Si esto es resistente Como llavero mola Bueno a ver Como llavero mola Te sale un bulto en el bolsillo Vas por la calle Y te dicen Tremenda tula bro Mírate esto por favor Coge Coge una lámpara que emite luces Le pone la ¿Esto qué es? ¿A quién se le ha ocurrido? Que de verdad ¿A quién se le ha ocurrido Que esto era bonito así? Y ahora pongo aquí Unas luces de la galaxia Mira qué bonito Mira qué precioso Venga Siguiente clip Un petardo Una bengala No sé qué es Ah una bengala de humo Vale La va a poner ahí Dentro de la calabaza Vamos a ver Buena foto Te sale con el Bueno a ver Como fotógrafo La foto está picarda La foto me mola En rojo incluso Está un poquito más guapo Está guay Me gusta Me apunto la idea Para algún día sacarme una foto así Nada nada Muy bonito Siguiente Vale Una servilleta En la servilleta ha pintado flores Va a recortar la servilleta Todo con paciencia Que no desaltere Poco a poco Vamos a ver la obra que sale Todo con paciencia Mira la verdad Suerte que ha avanzado el vídeo Porque llego a ver Todo el proceso De esta semejante mierda ¿Esto qué es? De verdad ¿A ti te gusta esto? Si a ti te gusta Al igual este no es tu canal Venga el siguiente vídeo Al igual soy yo El que no entiende de arte Vale Dos cables Le acerca un palo El cable se enciende Si tú tocas esto Con los dedos Te mueres Vamos a ver dónde está el arte Aquí Una cuchara La cuchara también se derrite Se derrite Todo lo que pongas ahí En dos cables pelaos Si encontráis en vuestra casa Dos cables así Cuidado No los toquéis Salir corriendo Y llamar a alguien Decir Oye Que hay dos cables sueltos V me ha dicho que no los toque Tener cuidado De verdad Y este vídeo Ni arte ni satisfacción Ver como cosas Ver como hierros Se prenden a base de electricidad Me produce miedo Venga una circunferencia Va a poner colorinchis Muy bonito Y ahora pintamos Como te da la gana Ahí está Sin respetar nada Tú métele Métele caña Vale Un circulito Muy bonito Seguimos pintando Como tú quieras Así Tú dale duro Lo importante es que no pares Vale Quita la cinta del medio Todo esto Para hacer un círculo Y que el borde sea con colorinchis Muy bien El interior Más de lo mismo Como vosotros queráis Empezáis a darle Ahí sin miedo Pim pam Pim pam Pim pam Le vais dando duro Ahora ahí con un pincelito Pintura blanca Le echáis ahí Esto de verdad Muy bonito A mí no me parece Y me va a pasar como siempre A ver Atención eh La persona está ahí concentrada Con su arte ¿Vale? Con su vídeo satisfactorio Y me ponen en medio esto Y me ponen en medio De verdad Esta gente Está bien de la cabeza ¿V vas a darle dislike? Claro que voy a darle dislike Si es que me lo han hecho otra vez No paran de hacerme daño Yo lo paso mal El vídeo a ver Hemos visto gente creativa Pero es que ni me ha relajado Ni hostias Dentro del vídeo Ha habido vídeos muy bonitos Muy preciosos Me ha gustado Me ha gustado verlo Estos vídeos me gustan a mí Y sí que a vosotros también Sí que vosotros os lo pasáis bien Y de verdad Espero que os haya gustado Espero que hayáis disfrutado Que eso es lo importante V tenía un día de mierda Y gracias a ti He salido adelante Me alegro Joder Me alegro Os recuerdo Que tenéis un botón de like precioso Si queréis comentar algo Lo comentáis Recomendadle este vídeo A vuestros amigos Pero sobre todo Hostia que había café Y casi lo tiró todo Pero sobre todo A vuestras amigas Nos vemos pronto ¡Suscríbete al canal!